Para todos aquellos que alguna vez nos preguntaron, para todos aquellos que le interesa, ¿Aikido? Hay Aikido para los más pequeños. Así que si vos tenés tu hijo y te gustan las artes marciales, querés mandarlo, bueno, nosotros estuvimos hablando con el Sensei Adolfo Anta, y él te cuento un poco más de qué se trata toda esta práctica y cómo se la dicta a los más pequeños, ya que todos saben que nunca es igual la forma de dictar a los adultos que a los más chicos. Antes de presentarte esta nota, voy a hacer, voy a recalcar algo que también el Sensei Adolfo Anta lo recalca y lo dice al final de la nota. Es fundamental para todos los padres que si ustedes deciden mandar a sus hijos a aprender un arte marcial, sepan a qué maestro, en dónde, en qué dojo, en qué lugar, en qué gimnasio, dejan a la criatura y con quién. Averigüen, no manden porque, ay, hace el primito, el hermanito, el cuñadito, ah, sí, hace tal arte marcial, voy y lo dejo a la criatura. No, ustedes tienen que saber quién es el maestro, qué graduación tiene, hace cuánto que practican, de quién corresponde, si está en Tucumán, quién más está en Buenos Aires, de quién pertenece, a qué asociación pertenece, quién está a cargo de todo esto. Ahora sí, te dejo con esta nota con el Sensei Adolfo Anta, hablándote de Aikido para los más pequeños. Las clases de niños empezaron hace aproximadamente 60 días, o sea, dos meses, y el rango para los niños que quieren practicar es bastante amplio, desde los 4, 5 como mínimo, hasta los 11. Los días son los días lunes, miércoles y viernes, en el Complejo Nicolás Avellaneda, en la sede de la Asociación Tucumana de Aikido, y el horario es de 20 a 21 horas. Las clases para niños difieren bastante de las clases para adultos, hay que tener en cuenta que el Aikido es un arte marcial muy técnico, si se vuelve tedioso para un grande muchas veces, para un niño sería imposible. Entonces, básicamente, lo que se busca en las clases para niños es que ellos jueguen, y a través del juego vayan asimilando en sus cuerpitos, en sus cabecitas, ciertas técnicas de Aikido. Creo que es muy importante el hecho de tener en cuenta que muchas cosas que uno va perdiendo con el tiempo, cuando nos vamos volviendo grandes nos vamos oxidando, entonces temas de coordinación, equilibrio, son cosas que se van recuperando con el Aikido. No solamente con el Aikido, creo que en general es algo que se le debe atribuir como una cualidad a todas las artes marciales, pero bueno, hay cosas como el Judo, y cosas que se comparten con el Judo, y en el Aikido son el hecho de coordinar el cuerpo para caer y volver a levantarse, lo cual, insisto, a los niños hay que aplicárselo como un juego, dejar que sus cuerpos muy lentamente vayan asimilando las cosas, y vayan incorporando las técnicas, pero siempre a través de un juego. Una didáctica mucho más relajada que para los grandes. Bueno, el Aikido cuenta con la característica particular que es un arte marcial de defensa, por lo tanto un niño que quiera venir y medirse o aprender a luchar con otro niño para ganarle, bueno, creo que el Aikido no es lo que tal vez el niño esté buscando. Recordemos que el Aikido tiene características que lo hacen único en cuanto a un arte marcial, que no tenemos torneo ni competencia, siempre digo lo mismo, no es ni mejor ni peor que otro arte marcial, es distinto, difiere un poco de la gran mayoría. En lo personal, creo que también el hecho de que un niño quiera venir y pelearse, tiene que ver con el hecho de que hay mucho dibujito que promueve ese tipo de peleas, desde hace tiempo y allá lejos, los Caballeros del Zodíaco, hasta Goku, y un sinfín de anime, donde se muestran distintos torneos y los niños vienen con el objetivo de ganar. En el Aikido, bueno, vienen con el afán de aprender, es distinto, pero creo que de todos modos es algo que los niños van a ir incorporando, a medida que vayan practicando, el hecho de aprender a defenderse, de aceptar que en Aikido en un 50% se es ganador y en un 50% se es perdedor. Hay que aprender, creo que es una gran lección que se le enseña a alguien, que también tiene que aprender a ganar, pero también tiene que aprender a perder, que no siempre se va a ganar. Creo que el beneficio principal que otorgan las clases de Aikido a un niño, empezando básicamente por el carácter, creo que lo va a formar mucho con el carácter, si bien es cierto, hasta la disciplina marcial que se da en el Aikido, se ve un poquito distendido, un poco relajada para los niños, pero creo que el hecho de forjarlo en una cosa que tiene que aceptar, sí o sí, que una vez gane y que la otra pierde, creo que le va forjando el carácter. ¿Por qué mandaría un niño a Aikido? Porque creo que es un arte marcial que lo va a tranquilizar, que lo va a relajar, si bien es cierto, es un arte marcial, no estamos exentos que pueda por ahí ocasionarse algún golpe o demás, pero bueno, el padre que decide o que cree que es correcto mandar a su hijo a practicar Aikido o cualquier arte marcial, tiene que estar en claro que los golpes son posibles, ni hablar de un niño que va a practicar otros juegos deportivos como fútbol, rugby o cualquier disciplina. Lo que sí creo que como padre tendrían que tener la precaución de fijarse, de chequear a quién se le va a confiar, nada más y nada menos, lo más preciado que los padres tenemos, que son nuestros hijos. Es lamentable que haya gente que crea confederaciones intergalácticas y cree que se ganan torneos a nivel galáctico y forman asociaciones y cosas que no sé si están bien regidas y uno por ahí no tiene la precaución como padre de venir y fijarse, chequear si la persona a la cual le vamos a entregar a nuestros hijos le va a enseñar algo correcto, si está bien. Y si esa persona tiene antecedentes o tiene una tradición marcial atrás que lo acredite como para poder enseñar. Más allá de, obviamente, si la persona es profesor de educación física o tiene alguna didáctica particular, es mejor. Pero sobre todo creo que es la sapiencia de saber que al hijo se lo está entregando una persona idónea para practicar un arte marcial y sobre todo para enseñarla. Muchas gracias por esta nueva oportunidad y espero que este año se viene cargado de viajes, se viene cargado de práctica y bueno, espero contar siempre con la compañía de ustedes.